vamos a jugar mario golf este esta cosa ya está actualizada según yo le agregaron new donk city y a todet empezando el stream con el pie derecho con tutel gracias tacos por bendecirnos con el tutel qué onda in qué onda qué onda qué onda cómo están bienvenidos al estreno cómo está el volumen chat me di cuenta con en el stream de qué onda perni ya está disponible el recorrido en nueva don golf a tu modo esto ya me lo sé juego desafía en solitario esto es nuevo o si estaba ando bien emocionado porque hay en cuéntanos o yo está medio distorsionado el tutel sonó distorsionado me hace gracia que cuando yo antes veía todos los directos hay otras personas que conocía pero todos ayer se fueron y hay por dos veces que no conozco pues llevo streameando 14 años no sé en cuál hayas llegado así que la gente viene y va es una ilustración de helio o si lo viene discordo te quedó increíble de halo infinite verdad lo vi así de reojo pero te quedó increíble la neta me gustó mucho arte le hago su retuitas o porque la neta está bien suave además de hacer por golpes por puntos quiero jugar el new donk y usar a todo por golpes punks no más punks este dude sí eso estaría suave como para imprimirlo así un póster se ve oficial estoy a cinco folos de él afiliado espero esta semana conseguirlo tú si lo vas a hacer yo furro te quería dar mi primera sub pagada como tal se como tal se jamana muchas gracias no era necesario muchos thank yous gracias jamana cinco meses holy shit eso es demasiado cinco meses equivale a equivale a en lo que he trabajado en el vídeo del año 4 del switch que vamos a jugar newton vamos a ver los 18 hoyos de new donk city dude hay trazados porque cambia tanto esto viento normal golpes te lo vio yo a ti jamana muchos thank yous por el apoyo sí que cinco meses equivale a cinco meses cinco meses es mucho en el la rola oh es un remix de la de super mario odyssey atención guachense estoy oyendo un ocho buen golpe y estuvo cerca los otros carros fueron por ponebula lo quiero mucho se lo devuelven algún día lo ponebula es increíble pisó súper retroceso como que para qué what por qué va y otra vez y yo qué ah es hasta que lleguemos al green o cómo y yo qué no le voy a dar o qué yo no juego o qué pat para verde pat para verde a ver espéreme espéreme concentración chat yo sí hice bardi porque está más lejos así esa es una regla del golf yo lo sabía no puede haber este este juego no puede no tener la rolita de let's do the odyssey a la madre está enorme la vieron mientras más lejos bastante a neta no sabía que eso era algo de neta que fue terrible o qué porque no me dijo buen golpe o Buen acercamiento. La verdad fue que hoy en servicio me quedé sentiste hecho con el trabajo de hoy. Y luego andaba viendo el servicio y dije tengo ganas de hacer algo y quise desahogarme congelo. Dude, está bien increíble, se ve oficial. Nice. Otro perdi. ¿Cómo está el volumen chat? Yo digo que está bien, ¿no? Ay, ¿a poco no lo voy a echar? Ya estaría. ¡Waifu! Ok, estoy bien. Aunque haga trampa porque no está agarrando el palo. De golf. Dude, vamos ahorita a jugar hoyos entre los techos. Eso estaría genial. Tú, imagínate un nivel de Mario Sunshine. Un nivel de Mario Sunshine... Este... de golf. Digo que me disgusta el español. Pat para perdi. Digo que suena como este Vince Price. El que te vende el Slap Shop. En un punto va a llegar como... ¡Mira mi huevo! No. No. Se desvió bien. No, me pasé. ¡Ah! ¿Qué onda toca ahí el viajador? Adivina qué curro pelotudo ya metieron Shaman King 2021 en Netflix. Por eso es tendencia en Twitter. A la madre, botón buen. Muy bien. Muy bien. Es una remix de Isla delfino. Dude, estaría hermosísimo. Eh... Viento... No creo que el viento apegue aquí, así que... Si fuera español latino estaría cool, pero es el apestoso español de España. No. Es el español latino el que usa este juego. Este es el español latino. Sí, he visto clips de... De este juego en español de... Castellano. Y es muy diferente. Nintendo ya traduce sus juegos a... Ya dobla sus juegos a latino. Desde Wii Fit lo han hecho. En teoría es su primer juego en latino... Oficial, porque no vamos a meter este Chávez del Super Nintendo. El primer juego latino fue Smash Brawl o Wii... No, Wii Fit. Qué güey. ¿Qué onda, Tocayo? Tocayo... Trotamundos. ¿Cómo te va, dude? Dime, ¿qué te regalaron en tu... En tu cumpleaños? Oh, ya vieron. No, cheto, Smash está en español de España, weón. ¡No! Wii Fit... O sea, yo estoy hablando de Wii Fit. Ese fue el primer... Juego de Nintendo en español de España. Digo, en español latino. Ah, me pasé. El primer juego en latino de Nintendo fue Wii Fit. Porque el entrenador de Wii Fit está hablando latino. ¿Qué onda, Ismael? Ah, voy yo. Eh... Eh... Pa' adentro. Pa' adentro. Buen verde. Un pastelote de chucarati en salida nocturna para comer tacos. ¡Dude! ¿Tacos de qué? Espérate. Antes que digas. Tacos... De sal. Tápate los oídos porque aquí va a haber canibalismo. ¿Y la Rosalina me anda poniendo una arrastrada? ¿Please? ¿Quién dispare? Dude, si ponen el festival de New Dawn City me voy a emocionar. Atención. Ahora porque va primero Rosalina. No, se va a quedar atrás. Eh. ¿Por qué hacen retroceso? ¡Qué raro! Creo que voy a tener que hacer retroceso yo. Los tacos de sal. Los tacos de salecita con cremita. O como yo le digo, el paquete de estudiambre y tengo... Un poquito dinero, pero necesito subsistir. Yo le piqué retroceso, dude. Ah... Ahí está. Nice. Muy bien. Pat para verdes. Larga. Largo. Pat para verdes. Pat para verdes. No, la regué yo también. Yo me pasé la energía que requería. ¿Por qué se quedó atrás? ¡Cuenta! ¡El Kronk! ¿Cómo anda su...? Las tortillas con ser ya son snacks del niño rico. Ok, y para el niño no rico... ¿Qué es? ¿La pura tortilla? ¡Jajaja! Si. Pa, pa, ra, pa, ra, pa, 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 ra, 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 ra. Andamos bien empatados. Y ahora recibió su monto. ¿Cómo se quedó? Eh... No, hasta el miércoles. HGF Pikachu De coeficiente intelectual superior al promedio ¿Cómo andas, dude? Estuvo chulo el video de clips Muchos thank yous a ustedes Yo estos videos los hago por ustedes, dudes Porque Pues es bonito O sea, por eso pongo sus nombres al final Porque ustedes me ayudan a Sacar los clips y yo los recopilo Ah, me pegó la bola Ah, no ¿Te ha recibido el monto? Te digo que no Hasta el miércoles Es albur, yo sé que es albur Por eso no lo estoy siguiendo ¿Qué? El time out era necesario ¿Qué anda, Gerard? Impresionado estar en la portada No, gracias a ustedes, dudes Muchas gracias a ustedes Yo hago esos videos porque Ustedes hacen Se toman la molestia de ver mis streams Se toman la molestia de hacer un clip Cuando llegó una babosada Ya estaría que no lo recopilara, dudes O sea, la neta, muchos thank yous Ya quítale el mod que solo abusa del poder Ah, se mamó la Rosalina Encuérrese por dos Abrazo Yo los abrazo a ustedes, dudes Yo quiero darle Se mamó Iba pa' la izquierda Ahí está No voy a usar Vichy, perrares Dicura molestia Furration, iba a ver tu video de YouTube Pero me apareció justo cuando iba a iniciar Igual ya está disponible para todos Los muchos Ya está disponible para todos Muchos thank yous Oye, en furro ¿En qué programa preferencia El vecino o la familia peluche? Mira, vecino se está suave porque Uy Uy, 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 uy No te canto en mi vida Los peluche Que le quiere dar a Rosalina Está waifu Pat para perdi Uy, 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 uy Ah, miren, guachense, estoy en uno Este se va a hacer un hoy en uno Guachense, guachense, guachense Guachense, estoy en uno No, me fui muy a la derecha Imagina que ese retroceso hubiera sido Hubiera apuntado más a la derecha No, la voy a desviar bien, machín Acá hace muchos animados, furro Si Twitch me quisiera Les acaba hasta lo que sea Muy bien Me prefiere la familia peluche también Porque cuando solo duval me da Lía con su risa Dude, en los bloopers de ese programa Cuando se ríe que parece que se está ahogando Es divertidísimo Vamos, Rosalina, déjame jugar Juegas del nabo Pat para ver Camana, ahí lo tuyo Buen verde Estaba a subir tantito el juego Porque creo que está muy bajo Estuvo muy cerca Sonce Bugs A Chile La Rosalina está bien guay Tengo una duda ¿Se le puede hacer raid a cualquier canal? Sí Se le puede hacer raid a cualquier canal Pero Si el streamer lo decide Puede deshabilitar los raids Que le lleguen Parece que hice verde en lugar de perdi Watchense este golpe Watchense este golpe Oye en uno Oye en uno ¿Se es quien también está muy guay? ¿O quién? ¡No! ¡No! ¡Porque le piqué retroceso! Muy bien Iba bien encaminado Ella también hizo retroceso Ahí se va a devolver Bueno, pero sí llegó el green Muy bien Ah, waifu ¿Qué no es el waifu? Tengo una notita que dice Doom En mi jeta Bad para verde Bad para verde Aquí en teoría Debería ir directo Así que Buen verde Buen verde Con el proyecto de bifurro Algún día, Drix Ahorita estoy corto De economía Pero sí va a pasar ¿Qué onda Drix comandas? ¿Qué chingados es ese verde? ¿El green? Ahí se llama Estas son en el Golf ¿Dude? ¿Dude? ¿Ahí se le ve el segundo ojo A Rosalina? ¿O sea se ve el ojo Debajo del copete? Atención Uh Uh, esto va a estar bueno Buena para hacer golpes Bombeados Para ¿Tú lo robas para los paralímpicos? ¿Por qué faltan manos o qué? Miren cómo la riega Si hace hoy en uno Me mato Ok, estuvo muy canijo Tienda Drix Le va a regar Ah, desgraciado Jesus Pat para Verdi Dude, anda en menos ocho Le estoy metiendo una arrastrada en Rosalina Ojalá ya era fuera la que me arrastraba a mi ¿Qué? Este tal cual es el mapa de Mario Odyssey O sea, es el mismo modelo Y geometría y todo Oh, dude, ahora sí es entre Ok No se riegan los pads para Verdi Dude, estuve a punto de Tengo una idea, guáchense este hoy en uno Buen golpe Vamos, viento Viento Le pegué justo la curva Muy bien Algún día, chat Algún día meter un hoy en uno Watch en cómo Rosalina lo hace la primera No, le metió retroceso, así que ahí se va a detener Si lo hubiera Si lo hubiera Apuntado bien Lo hubiera dada Dada Dado Y llegó más lejos que tú Sí, pero no le apuntó bien Ahí hace un tapín Si agarraras el palo Rosalina estaría suave Al parecer hace trampa Dejan que haga trampa Por eso Rosalina es tope Pues el mapa está suave Y lo chido es que Nintendo lo dio gratis, ¿no? Oh, Nintendo Sama Oh, Nintendo Sama A ver Vientito pa' acá Pero estoy jugando Salen Hill 3 Y me espanté porque sonó algo muy fuerte Creo que fue el karma Por eso Por ese silencio Pusieron que te mandé la otra vez Lo siento Ah, próxima El primero que quiero es que Rosalina le agarre el palo No, que agarre el palo Corgo 1, 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 Corgo 1 Cuáchanse este hoy en uno Ahora sí Les juro que este es hoy en uno No, 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 carnal Ah, se pasó de lanza La bola de Rosalina tocó el hoyo Seguro que lo que estás diciendo abajo a la izquierda Todo es lo que quieres Profesar por el resto de tu vida A ver, este... Me va a pasar Oh, nice Adentro Hace rato que no lo hago Ya hace tiempo que no hay corvos unos El furro quiere que Rosalina le agarre el palo Eh, no O sea, bueno ¿Qué? Las rolitas de juego están bien jocosas Espérate, ¿por qué Rosalina tiene Un guante En la mano zurda Si ni siquiera agarra el palo Y lo que agarra que es la Varita Es con la derecha ¿A qué? Nintendo, what the fuck Espérate Está esa vaina ahí en medio ¿Cómo lo voy a... ¿Así? Uh, está enorme el mapa ¿Qué quieres lograr con ese... Si te tocó el... Gerard Bong Alguien arresté a Gerard Espóselo bien y que no se vaya a escapar Oh, maldita sea Fuck Ok, no salió tan mal Buen acercamiento Tu cara es un buen acercamiento ¿Por qué si le dices eso puedo llorar? Nooo Ay, me quedé... Voy muy atrás En este timer está difícil Oh Oh, la regó en su verde Oh Rosalina ya desinstala el juego Nice Arrestado, Gerard ¿Qué pues? Oh my god Tutel Tutel Lo voy a hacer por ti, Tutel Tutel Lo voy a hacer por ti Guachate este hoy en uno, Tutel Holy fuck ¿Cómo voy a levantar la bola? Tutel Lo voy a hacer por ti, brother No sé cómo voy a levantarle la bola lo suficiente Eh... Eh... A ver A ver A ver Si puedo con esto Lord Tutel También llevenme a Hornigale de por si allí, todos están... Pero... Nooo Mamis Oh oh Esto es malo Esto es malo ¿A poco se va a subir? ¿Qué? ¿Qué? No inventes Excelente ¿Cómo voy a subir? ¿Ese efecto de la cámara del marito 64? Sí De Asfaya y Lord Tutel ¿Cómo voy a salir de esta, Tut? No mames ¡Ah, no! ¡Oh no! No mames Aquí es donde... Oh no Ya el juego se ha pillado de mí y me puso arriba, dude really Nooo Perdón, Lord Tutel ¡Ahí voy! ¡Guachen cómo este sí es uno y en uno! ¡Tútele está truste! Diste haber hecho eso la primera vez. La plata firmeita naranja del piso sí servirá. ¡Ay, es un verde y yo voy a valer shit! Ah, menos ocho, no pasa nada. Lo tenía presupuestado, brother. Chat, lo tenía presupuestado, así que no se apuren. Y les puedo presupuestar también muchas cosas más si quieren. Sí pensé la plataformita verde, pero no estaba seguro si la iba a tomar. ¡Atención! ¡Para, algo es, wey! Yo pensé que es decoración. Ok. ¿Sí, mamá? ¿Oye, uno no? ¿Oye, uno no? No es hoy uno, no. Me pasé. ¡A la versus! Me pasé por un buen. Según yo le puse... Retroceso. ¿No se notó bop? A ver, voy, 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 voy. ¡Bop! ¡Bop! Extraño mi pelo, por Dios. Tengo frío, dude. Los pelos son lo máximo. Entonces, ¿verdad a lo que me refiero? No tengo que dar contexto. Ya sonó, jejo. Igual te regalé un... No hubiera metido... El ataque ese raro. ¡No mames! ¡Adentro! ¡Buen verde! Pikachu con IQ elevadísimo. Sí, dude. Algún día le atinaré a Lurra. A ver. ¡Oye furro, oye furro, oye furro, oye furro, oye furro... ¡Oye furro, oye furro, oye furro, oye furro! ¡Ew! Ahora, se voy a estar... ...que le puedo ayudar. Usted cuénteme, sus penas, su gloria, su victoria, sus derrotas. Yo estoy más que, más que, más que agradecido de Tula. ¿Por qué te dicen forro? No sé. Es algo que hizo Foxy y se quedó, creo. Cuáchanse este hoy en uno. Cuáchanse, lo va a estar bien bono. Uy, casi le pegó el palo, dude. ¡Aaah! Estuvo muy cerca. ¡Ah, le regó el bardi! Lo dicen forro porque autocorrector. Dude, cuando fui a Monterrey encontré forro a recibo. ¡Oh, my God! ¡My waifu! F, que estafeta. ¡Ah, que estafa! ¡Y, dude! Dude, forro es con lo que pegas hojas raras en una... Hojas de color. En un cuaderno, por ejemplo, amarillo para matemáticas y azul para inglés. ¿Verdad? ¿Verdad? No hay otros colores. ¿Verdad, papá? A ver. A ver, si no la riego aquí. Buena. Y ya la regueto. Oye, furro, ¿y ya vas a coger con Gerard? ¡Hurra! ¡Qué directo! Es que ando jugando a Silent Hill 3 y cualquier ruido ligeramente fuerte hace que me brinde automáticamente. Automáticamente, es como un dispensador. Y me mami. ¡Qué cercano! ¿Azul inglés? Dude, inglés era azul. Español era blanco. Matemáticas era amarillo. Historia era rojo. Geografía era café. La Rosalina se acaba de pasar de lanza. No pasa nada. Igual la quiero que me arrastre. El 12 te lo puedo confiar. Oye, furro, ¿alguno de estos streams jugar a Splatoon o ya no lo juegas en stream? Eh, sí, sí juego. Bueno, hace mucho que no juego a Splatoon porque me he estado dedicando a juegos single player. Pero sí lo voy a jugar. A ver, espérate. ¿Tocayo, viajador, anda jugando Silent Hill 3? A ver, espérate. Tengo un sonido perfecto. Digo, ¿cuál sonido perfecto? Sí, aquí es todo normal. No pasa nada. Por cierto, donde quieras que estés feliz cumpleaños, tú sabes quién eres, baby. Omedeto. Matemáticas y era amarillo, azul era español, verde ciencia, naranja historia. Naranja era language. Era, es que nos, bueno. Se ha escuchado mamón como quiera, soy mamón. Así que no pasa nada. Pero yo tenía, este, cuadernos en español y cuadernos en inglés porque en inglés tomaba clases. O sea, no era una materia inglés, eran materias en inglés. Así que para mí naranja era language. ¿Por qué me acuerdo de esto? Porque, obviamente, matemáticas era amarillo. A ver, nomás estoy despistando tantito para ahorita que baje la guardia. Este, tocayo viajado. Y me mame. Ojalá, te quedas amarillo, está mal. Todo este maldito sistema está mal. Ah, gracias, Juego, por ponerme aquí, no pasa nada. ¿Y Rosalina no le va a dar o qué? ¿Listos? A ver. Los que no se han tocado yo viajador, no se vayan a asustar, eh. A ver, espérense. Híjole, si mete hoy en uno, man. Excelente. Le pegó el palo, dude. A ver, espérense. Ah, está Boggy. Bad para Verdi. Buen Verdi. Ya. Así es cerca. Haz pruebas en online, nomás jugué una vez con... ¿Con quién juega? Con Profeta Rojo. Vamos a cagar al master que pidiera que forrara mi cuaderno con periódico. ¿Con periódico? Azka. ¡Gané, chat! Te caí, viajador. Te quiero mucho. ¡Oh! ¡Es la rola! ¡Oh! ¡Es la rola, chat! Dude, no está el festival de New Don't City. Qué triste. Es lo que realmente me gusta. Ok, vamos a seguirle a la historia. Me voy a poner falda. La rola. Es la rola. Ahora sí ya vais. ¿Por qué, Hamana? ¿No te vas a ir? No me vas a dejar. ¿Cuándo el furro? Easy win. Turbo easy. Cuando el furro duerme en una litera, él duerme abajo y arriba España, España. ¿Han visto el meme que dice... ¿Qué? ¡Viva el rey de Sniapa! Ya me lo temía. Todo está congelado. Esto sobra el rey de las niñas. ¡Ah, sí es cierto! Este juego tiene una historia bien rara, ¿verdad? Vaya, es raro ver golfistas como tú por aquí. Supongo que no es un lugar tan detectivo desde que se congeló todo. Espérate, yo ya hice esto. ¿Qué no puse una vaina en medio? Y esa vaina... Prendió todo el pueblo en llamas. ¿O algo así? Sí, algo de una flama, ¿verdad? ¡Yay! El sonido, dude. No, ahorita está haciendo un sonido más largo. ¿Saben a qué me recuerda? Las botas de Boa Espoja. ¿El mundo se va a acabar y solo lo puede salvar el golf? ¿Qué sigue salvar el mundo con un juego de cartas para niños? ¡Es neta, es neta! ¡Yusei! ¡Yusei! Ok. Este... Este Koopa está deprimido. ¿Qué onda? Dicimos el recorrido de una gran estatua del amo Bowser. Es una obra impresionante. Este juego fue... Sí, es cierto. Este juego, güey, por un momento brevemente se convirtió en Dark Souls, ¿verdad? El stream pasado. Cada hoyo al par o bajo par. ¡God damn! Esto está difícil. Oh, no. Ya deja de molestar al gombol. Oh, no. ¿Son los boys? ¿Son los boys? Son los boys. Son los boys. El Dark Souls de los juegos de golf. Ahora me voy a volver loco como Don Cangrejo. Oh, fuck. Esta historia nomás no se acaba, ¿verdad? Pero si les cae la pena... Siempre cuesta un trabajo. No. Par o bajo par. Digo, este... Esto... Este juego no tiene derecho... Oh, ok. Me agrada cuando combinan lava y nieve. Que Wario digo Tula. Oh, espérate. Sí. Eso lo tengo que hacer. Un sonido de aquí. Espérame. ¿La música? Ah, desgraciados. Se escucharon, ¿no? ¿Qué por qué se oyen gritos desde hace rato? ¿Dónde sacaste esos gritos? No sé cómo lo escuchen en el stream, pero en mis audífonos está súper fuerte ese sonido. Espérate, ¿es Speedgolf? Shit. Oh, se me desvió del golpe. Sáquese, sáquese. Spin. Ah, ¿qué? O sea, con la inmunidad no lo puedo golpear. ¿Dónde terminó? It's a mi manku. Yo no soy manku. Oh, shit, no. Si estoy en manku. Watchense, estoy en uno, chat. Watchense, estoy en uno. Watchense, estoy en uno. Va a quedar bien perroncísimo. No, no quedó perron. Uh. Pasó, toca yo. No te asustes. Son las buses en tu cabeza. Y bien quedito me pase delante. Mira el Waluigi God. Furro, ¿viste lo de hojos parte 6? Sí, sí lo vi. Cuando eres parte del internet es difícil evitar todo lo de los hojos. Y le iré poquit. Y aquí. Buggy. Oh, oh. Ya valió. Madre, ya me quedé. Ya me quedé. Ya me quedé arriba del par. Bueno, estos también están igual de papanatas. Nomás no la meten. Pobre Waluigi. Oh, no. I believe in hojo supremací. Sí, de esa cosa me persigue bien horrible y nomás no lo evito en mi vida. Y... ¿Ya? ¿Tan rápido? Eso fue rápido. ¿Furro, te acuerdas de...? Ah, bueno. Hay que lo leer. Fue empate. No es justo. Waluigi está apareciendo. ¿Waluigi está apareciendo la vida? Oye, Furro, ¿te acuerdas de Pokémon Mundo Misterioso como Lloraste al Final? Veo ese directo cuando me quiero alegrar, UW. ¿Qué sabe? ¿Eh? Ah, eso no lo había visto. Atención. Adán, tráete a tu amiga Lela otra vez y juegan algo de Lego. Están divertidos para jugar como en un local. ¿Amiga? ¡Damn! El chat frenzimeó a mi novia. Buen golpe. ¿Pero te puedes golpear las bombas? Por cierto, si vas a jugar y aplica Like a Dragon, te aviso que llorarás como una perra. ¡Oh! Chat, escuchen la rola. Es la rola de... La de Bowser de Super Mario 64. Miren, la voy a subir. O sea, suena... ¡Guáchense! ¡Buen golpe! ¡Estoy loco! Y este tiene que ser... Ah, no. Se nos pone... That's part of my plan. Miren, guáchense eso. Es definitivamente la rola de Bowser. Ok, esa no es la rola, pero bueno. ¡Quítate Walugi! Ya valió, madre. Ok, ya valió. ¿No puedo iniciar esto de una vez? ¿Para qué me...? No puedo evitar todo esto. Les dije que esto iba a estar difícil. Chainsawarto. Escuchas mejor la rola si no hablas y estás loco. No, si es la rola de... ¡Torororá! 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 ¡Totato! ¡Boggy! ¡Choco lo está bañado! ¡Oh, my God! ¡Foxy se autorrestó! ¡Qué pec pichiforra! ¡Ah, qué! ¡Foxy vuelve y todavía nos... ¡Me insulta! ¡Es bueno tenerte de vuelta, Foxy! ¡Cómo andas! ¿Cuánto antes de que ese... chiste esté... ¡Ese chiste esté quemadísimo! ¡Atención! ¿Qué onda, Switch Dango? ¿Qué onda? ¡Me vale, me vale! ¡Que vaya lejos! ¡Claro que sí! ¡De hecho, estábamos hablando de ti! ¡Y también de Venti! ¡Ay, está Venti! ¡Oh, my God! ¿Cómo es que ellos llegaron más lejos? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Nani! ¿Cómo es que ellos llegan más lejos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Le di en la madre un poquillo! ¡Y yo que creí que arroba Mirror Foxy barra baja Roxy ya me había dejado viudo! ¡Ahora debo devolver el dinero del seguro! No puedo reiniciar porque desde aquí sé que ya valió madre Tengo dos hoyos más y... ¡No manches! ¡No voy a salir de esta! ¡Buen golpe! ¿Ahorita puedo poner el link de mi Instagram y Google en el server donde están los dibujos? ¡Claro! Si me da el éxito, tú... ¡Eres el número 3! ¡Qué rápido cambia las cabras! ¿Por qué soy el número 3? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién se llevó mi segundo? O sea, sé que el primero pues es Pizzi y ahí sí no tengo de otra... ¡Pero quién fue el tercero! ¿Quién fue el segundo? ¡No se vale! ¿Cómo era Twitch app? Se me bubeían los burrocoins ¡Horrar la memoria! ¿Qué pasó? ¿Atención? ¿Alguien probó el Knockout City? ¿Nani? ¿Tú? ¡Yo! ¡Marni! ¡Tú! ¡Dos meses! ¡Muchos thank yous! ¡Gracias! ¡Gracias, Marni! ¡Por tu Zoom! ¡No era necesario! ¡Pero muchas crucios! ¿Alguien probó Knockout City? ¡Yo no juego a Knockout City! Sé que ahorita hay un evento bien curiosón Pero no lo he jugado ¿Alguien pro? O sea, yo no soy pro ¡Bien! Señoras y señores Me acaban de matar en stream Furro is dead Ah, es el que te arrastró a LOL ¡También juegas LOL! ¿Cómo cambian las cosas en el app de un mes? ¡Por fin! ¿Qué ha pasado Foxy? ¡Te han cambiado! ¡Te han llevado al lado oscuro! No, no, si a ti te divierte La neta, tú juegas lo que sea Y que te valga la opinión de los demás Si tú te estás divirtiendo Y te lo estás pasando Bien Como irían los chavos guay Pues mira Que te valga lo que te digan Siempre y cuando tengamos Siempre y tengamos agua Yo, ¿el estilacho? The furro has been dead En verdad es LOL ¿No es Poké LOL? ¡Atención! Buen golpe ¿Esta cosa nos va a aplastar? ¡Wario is dead! ¡A la madre! Creo que alguien murió allá atrás ¡Muy bien! Ya jugaba porque él también Forro ya toca ¿Qué? ¡Oh! ¿Juego? ¡Ah! ¡Churarura! ¡Pat para Verdi! ¡Pat para Verdi! ¡Ah! ¡Uuuh! 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 ¡La chua! ¡Wow! Estos dos le pegan bien suave al palo Pero pues nada más no la meten Aquí está ¿Qué hay? ¡Para! ¿Cuándo está? Imagínese Chihuahua en invierno 5 del Monster Hunter Golf He dicho en épico Dude, sí Este juego está bien raro 5 del Monster Hunter Bueno, para ustedes Bendy y Foxy Que se los llevó El aire El viento Y ahora han vuelto Ahí está La programación De este mes Obviamente No son todos los juegos Y faltan juegos Porque por eso dice Y mucho más allá abajo A la derecha Por un disclaimer La bola en la cara al final Neta Gente confirmó que Wario Fundó el Pero sí Esto es lo que vamos a jugar Y mucho más De entrada Me voy a quitar de encima Way Out Mario Golf Skyward Sword Y Pokémon Black Para mitad de mes Y después vamos a jugar Otras cositas Super Smash Bros Extrañas a Rafa Rafa Rayo Rafa Ahorita Estuve hablando Con Rafa En Twitter Hace poco Porque No funcionaba Su Smash Rayo Rafa Sí, sí, sí Estaba fallando Su captura Siempre que hablas Siempre que hablas de gol Con las bolas tuyos Y palos Suena a que hablas De cosas Con ti Ahora fue un duel Sí, Tati Ay, no Adéstate ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo doy para acá? ¿Lo doy para acá? ¿Lo curvo hacia la izquierda? Ok, ahí lo ha doblado A la izquierda Ahí está Hola, aquí Oh my god Peco, peco Pokémon Black No me esperanzas No otra vez Va a pasar Va a pasar ¿Qué pasó con el fantasma De Luigi's Mansion? Me va a pegar A la derecha A la derecha A la derecha Please No te caigas Solo yo Oh, esa salvada Holy fuck Mira Ese arco Qué rico De tu pantalón Porque si no Me va a morir Pero luego ¿Con qué me voy a cubrir Yo las patas? Además venía a saludar No, Foxy Quédate Te secuestro Listo, ya Cuando digo que te secuestro No se pueden ir ¿Sabían? Reglas de la empresa Además tienen que hacer El papeleo Challenge secuestro Te las cura yo Esto es para Verdi ¿Qué onda aquí? ¿Quién dijo patas? ¿Y dónde se ven? ¿Qué? ¿Bunks? Pon el sonido De citatir Citatir Híjole Si no le he hecho Aquí Me va a matar Porque este es el del par Saca ese guario No Ya valió chat Y aquí cuesta lo mismo Que el tutel Ah, pero ellos siguen en par De hecho yo sigo bien Oh, gané Oh Me veía depresivo Y ahora estoy emocionado Aléjense Son mis patas Chat Alguien se quiere robar mis patas Yo que ustedes no Los protegía Yo sí me quedo Venti se queda Furro ¿Por qué tatite? ¿Por qué tatite? ¿A quién pegamos? ¿A quién tatite? Es que quiero ir con una Furrita artista Furro ¿Y no me pasas el nombre? Bueno, más porque Furro artista Entonces me queño Es el que le dan las furro coins Yay Wario y su hermano de relleno Son Hermano de relleno Creo que eso está peor que Llamarle Luigi Mario Verde O algo así Atención Fire A Beats Ahí está Ok Si ahorita está Le damos un raid Creo Porque artistas furros Mmm, rico Ay, pues que le iba a pegar Al puente ¿Por qué tatite? Furra, furro, furro Furro, furro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a Foxy? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo hay viento aquí? Buen golpe ¿Qué pasó a Foxy? Ok Ok Básicamente lo de yo fue inventado Solo para ser compañero Teres Un personaje relleno Pero eso es Creo que un perdestino Un perdestino Que ser Mario Verde Ok El par de ese tres Así que no andamos tan mal Lelele la panchita Lelele la panchita Furra, furro Furra, furro Es que justo estamos hablando Porque me empezaron a decir Forro y pues Sí, Foxy Por eso estamos de aquí Oh, sí, Foxy Y me pasé de lanza Como por treinta hectáreas De ¡Ya! Furro ya juega La Eka Dragon Es un RPG Que tiene gameplay De Mario Papel Pero con alcohol Y vieja su W Ah, no, mami Sí, justo estaba hablando De que me preguntaba ¿Por qué te dicen forro? Y yo Fue Foxy Por cierto ¿Dónde estará Foxy? Canta bien y es noble Estos puños ya se pasaron Del par Yo voy para la misma A ver La tengo que echar aquí No la Spoiler No la voy a echar de aquí Y qué triste Ya valió este Ya valió esto Doble bottle A Team Play DMC2 Me creas No fue un error Y puse la O por accidente Y bueno Me gustó llamarte así Fue un ¿Soy un error? Espérate Tengo que repetir Todo o nomás Estos tres hoyos Escribieron a la que Deregon como Pap con apuestas Y mujerzuelas Híjole juego No me hagas repetir Todo Tú no eres un error Forro bueno Sí ¡Yay! Confirmado Bueno tal vez Podría tenerte en su parte Pero soy tu mascota Park Acá has de ladrar Ay no Eso Oh qué bueno Voy a empezar del hoyo 4 ¡Caos! Hedda ladrando Es lo que me recuerda Yakuza Cuando es de que Oink oink Dude ese juego me rompió Por un momento ¿Qué onda caos? Me vuelven mis puntos Forro Convénceme 138 años Oink oink Ven a pegar Dude oink oink Por favor No Foxy se autoarrestó Bueno pues ¿Sabes qué? No es porque eres tú Foxy Y porque te invocamos Y realmente apareciste Te dejo ir Eres libre de ir con Con tu artista Tu artista ¿Qué? ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Para escribirlo Y ahorita mandarle un raid Si es que sigue Pues ya no quiero ¿Qué? Me quedo ¡Yay! Mira la psicología inversa Así funciona chavos En Yakuza Muy bien Puede ser la dominatrix Si quieres Ok vamos a prender el Xbox Me quedo ¡Yay! Por cierto Este a los que van llegando Ya estrené video En mi canal de YouTube Este De clips Y puse clips De todos ustedes Así que Veanlo Watchenlo Denle like Suscríbanse Y clip Puse Este es el par ¿Verdad? ¿Qué es lo? Oigan yo sigo encerrado En la hornilla Y me automoté La otra vez Autometí La otra vez Pero no hay recompensa Con furotados Para salir Juro like a dragon Es un paps Mario con barcos Y putas Eh Dijo la palabra Con P Paps Pero porque ya no vas Al checkpoint Porque el checkpoint No Vente ¿Qué estás haciendo? La p-palabra PAP What? Dude Siete meses Buen golpe Muchas gracias Ro Siete meses Ese es equivalente A lo que falta Para sacar El video Del cuarto año ¿Qué? Y una tootsie Oh my god Nomás vino A gonquearte Genial Me están pegando Y ni una tootsie Oh que la La Pe La obra que Buen golpe Nomás me pegan chat ¿Cuántos son para el paro? El par es cuatro Ok ¿Qué dijo Wario? Me da ansiedad Es que aquí la gente Me pega Barney Como que disfrutan De ese placer De la vida No sé Ya y parale Parale brother Ahí está Punk Muchas gracias Muchas gracias Ro Thank you Ah porque ya no voy Al checkpoint Porque Haz de cuenta Que la hora Que empieza el checkpoint Yo estoy ocupado Saliendo Manejando Hacia mi casa Uy casi se me cae Por control Así que Mientras estoy En el Caminando O manejando Hacia mi casa Pues no alcanzo Porque yo Salgo a las cinco Y media Y el checkpoint Es a las cinco Hora de Chihuahua Así que incluso Cuando se atrasa O empieza más tarde Lo normal Pues ya me perdí En medio checkpoint ¿No? Adan se va De ese huejota Si eres fan Del canal Habrás comprendido Que Adan se va De ese huejota Esa rola Me pensé Hacia alguien Me gustaba El nivel De depresión Pero de De sinceridad ¿Qué es esto? Spin No Hurra Le toco Esos ocho Boncazos ¿Qué? Cuáchanse Cómo la meto aquí No No la metí No Pero va a ser Un chipín Ahí está ¿Qué es lo peor Que te puede pasar En dos minutos Que alguien Haga un Bonkai Y pierda Más IQ Porque el Bonkai Canónicamente Me bajé En IQ Así que Por favor Chat No lo usen Chat No lo usen No usen el Bonkai No les conviene No, no Ven No, no No lo usen Es canon Algo así Lo parecería que esté caminando de la nada Unos enanos con boxes manuales le paguen los... ¿Qué? Así es que fallé una hora viendo un forro metiendo los bolos en unos hoyos Como debe de ser Es Kano, Ismael es el que comúnmente Es ahí interesante, todo es divertido ¿Es divertido, Foxy? No vale la pena Busca de los Simpsons Que Ismael lleva El conteo de cuantos menos D.I.Q. Llevo a base de los Bonkai No me devolvió mis puntos, se los pedí, por favor ¡Oh, shit! Fue, por favor A ver, espérame Ismael es Kano Este, déjame devolver los puntos Solo porque Kavos me los pidió, por favor Pretty, please Nomás así ¡Oh, no! ¡Step Brother! ¿Qué estás haciendo? Ese es el botón equivocado Acabas de regresarle los puntos a todo el canal ¡Step Brother, help! ¡I'm stuck! ¡I'm stuck! ¡Oh, oh! ¡Stinky! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya me quedé sin puntos ¿Qué? ¿Pero te los acabas de volver? Ah, los acabas de usar Buen golpe No, menti, no El día en el que el Furro supera su IQ real con IQ negativo Asumiendo que mi IQ de stream no es mi IQ normal Apuestas de golf ¿Qué quieren ver en el golf? ¡Uh! ¡Guáchanse este hoy en uno, chat! ¡Guáchanse este hoy en uno! ¡Guáchanse este hoy en uno! ¡Va a estar bien! ¡Uf! ¡Papá! ¡Ah, no fue hoy en uno! ¡Lo están matando! ¡Muy bien! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ja, yo sí! ¡Miren, ahí va el Wario, dude! ¡Ahí va el Wario! ¡Speed! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No es correr como yo? Habrás comprendido que... ¡Pero no ébola! ¡Ay, el Wario, dude! ¿Puedes pegarme lo que quieras? Me porté muy mal, U-U ¡Dude, lo que lo aplica es el U-U! ¡Ya! Falta la cantidad del Zitatir ¡Hikari, no spames! Y ya somos felices ¡ZITATIR! ¡Buen golpe! ¡Hikari, qué pasó! ¡A la primera! ¡Ah! ¡Pérate! ¡Ja, ja! ¡Pérate, espérate, espérate, brother! ¡Machas de esto! ¡Ah! ¡Ya, teme! ¡Tengo... ¡Este es mamadísimo! ¿Qué vas a hacer, Walibi? ¡A la madre! ¡Qué tanto tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi meta de torturar le hacía el furro! ¡Oh, yay! ¡Sí, péguenme! ¡Eh! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Buen golpe! ¡Gatita, no soy gata! Cuando tú mí tienes más fuerza que el real O sea, es que divertía el spam, pero cuando él es blue ¡Sí, tatí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Túter! ¡No, túter! Pero me vas a volar mis puntos, pues ¿cuánto? ¿Tienes muy poquitos o qué? Gata, o sea, que eres hembra, o sea, que según tú eres una zorra ¡Bien! ¡Ah, no! ¡No! ¡Así no va la cosa! ¡Oh, no! ¡Hermano mayor! ¿Por qué devuelves todos los puntos? ¡Ya, pues! ¡Apuestas ya! ¡Apuestas ya! ¡Apuestas ya! ¡Apuestas ya! ¡Apuestas ya! ¿Qué están puestas? ¡Así va la cosa! ¿Qué pasó, Roger? Ahora que sabes qué es forro, no sé si decirte ¿Qué? Nosotros que buscamos el tesoro y jugar golf Sino también es que ver a esos adefesios de lava ¿De dónde salieron tantos? Open salami ¡A ti sepan de los zitsuts! ¡Dude! Espérate ¿Qué le está pasando a Wario? ¿Qué chucha le está pasando a Wario? A ver, espérate ¿Qué le está pasando a Wario? Espérate Si eres fan del canal Tengo un mejor sonido para eso ¡Dude! ¡Holy shit! ¡Wario está subiendo! ¡Aaah! ¡No! ¡Pero ese chat está haciendo un chiste! ¡Aaah! Modo buchón Si el video te gustó, por favor, dale like Y compártelo con tus amigos Te hablan de otros Y te deseo buenas noches ¡Es más, en el de mí! ¡Chócrata bañado! No tengo tantos sonidos que yo no puedo con uno No, no, no ¿No te acuerdas que Forro es ADP o algo así? ¡Ah, sí es cierto! ¿Por qué le estás mirando al nepe a Wario? ¡Estaba haciendo trago! ¡No! Este es el super buchón Y esto ¡Es ir más allá! ¡Aaah! ¡Atención! Yo estoy esperando el Gumi ¡Ah, sí es cierto! El ciego no se quita ¡Holy shit! Ya verán lo que tengo que hacer aquí ¿Nani? Espérate, ¿y cómo voy a llegar allá? ¿Creen que los fans de calculo el tamaño del palo de Wario Panluigi? De eso estábamos hablando en el stream pasado, de hecho Fue divertido porque no mucha gente conocía que con la bola de... Digo, con la raqueta de tenis se calcularon que tanto le... De tanto carga No pudiste haber usado una nueva... Otra palabra diferente Raquetas corrientes ¡Yay! ¿En serio le calculo el tamaño del Tueblo Wario Panluigi? Sí ¿Canon? Y Nintendo... O sea, en el Switch Nintendo hizo cosas muy raras Primero le mostraron las nipletas oficiales de Mario Y luego después de eso... Este... Detallan un poco mucho... Ah, Luigi ¡God damn! ¿Qué cerca? Buen acercamiento Bad para Verdi Bad para Verdi ¿Qué pasó? Mentira Buen Verdi Buen Verdi Los trabajadores de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra 68ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo Inaugurado Espérate No tengo que ponerle ya ¿Debería ser voz de Loli a Roxy? Qué raro que le digan Roxy Para mí siempre es Foxy ¿Pero cómo que haga la voz? No, ¿qué? Este acento me recordó algo y que dice... Mira mi pueblo Sí Bad para Verdi ¿Pero este juego es RPG? ¿Algo así? Yo nomás le ando subiendo lo mamado a mi... Mira mi pueblo ¿Qué está pasando? ¡Es él! ¡Es el boy! ¡Es él! ¡Oh! ¡Dude! ¡Es él! ¡Es el man! ¡Eat him! ¡Eat him! ¡Pogfie! ¿Qué fue? Pogfie es mi Loli bueno lo era Ya me abandono a Danfey Yorandín Chiruno A Danfey Yorandín Chiruno ¿Eres un zorro con rastros femeninos? No hay rastros femeninos Le hago voz sí o no ¿Qué voz vas a hacer? A ver Foxy Defiéndete Espérate ¿Quién era? Voz de todos ya era Ya la hora hay que llegar es pinche Mayron Que casi te quita el protagonismo Wario y su hermano de relleno Hermano de relleno dude Me dicen Mar, Roxy, Foxy, Mirror Foxy, Mirror Foxy, Mirror Foxy, Loli, VTuber, Bestomod, Neko y quien sabe que más Tienen muchos sobrenombres y yo con que te diga Foxy Defenderme de qué Venti dice que te hace la voz de Loli Si podemos ver a Mario el capo y no a Almeida dirían ¿Qué? Voz de todo ¡Los trabajadores! Espérate Tengo el himno de Zitatir Sin otro A ver Espero y esto no esté Este no tenga copyright ¡Los trabajadores de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra sexagésima octava asamblea general ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo, inaugurando los trabajos del gobernador del estado Con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México, avanzamos para un mejor futuro, comprometidos contigo, por una superación social Cuando sea gobernador de esta plataforma de streaming, ese va a ser el himno Ay wey, veo señor Toad, Toad para presidente, me gustan los one one Eso va a ser lo que va a abrir agosto de 2021, chat, para que hagan el VIP Que me haga lo que quiera ¿Qué Foxy? Esa es una invitación muy... ¿Qué? ¿Foxy? ¿Estás segura? Ah, fue yo a esa antorcha campesina Pero llegué y escuché el himno del furrito Voz de Toad Ya se acerca esta temporada Bueno, fue recambio de opinión Eres el número dos ¡Yeeey! Conocimiento para hacerlo del citatira Y te da mi regalote Hostos, callo viajador, esto es tan pu... Ah, Tutel Digo... ¡Tutel! ¡Tutel! Tomé café Tocita tier, dude, gracias ¡Tutel! Apenas llegué y escuché el himno Dude, hay que volver al juego Oh, creo que ya sé que es lo que viene Mario dice... Digo, Toad dice... ¡Oh no, Mario! Pero su voz dice... ¡Ja, ja, ja! Saquen otro clip Yo sé lo que viene, chat Ya pues La que quería poner era esta No he jugado a Dark Souls Pero asumamos que ese es el... Sí Por cierto, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? No le puse atención Ah, ya vi que tengo que hacer ¿Qué? ¿Esto es un juego de golf? Sí ¡Fort! Oh, oh ¡Me voy a matar! ¡Uy, uy! Está siendo posete Oh, ya sé que tengo que hacer, dude Ya, 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 ya ¡Fort! Ese es el sonido más... ¡Fort! Dude, está siendo horrible ese sonido Debería haber sonado Los sonidos de explosión de Metal Slug, dude No, Tokayo Este es el momento que a mi madre solo anda ahí valiendo mal en la joven Pasando por lo que Pitch pasa que no se importa a veces Tokayo, viajador Por... No, 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 no Spin Uy, me caí Esto es un juego de golf, chavos Ataca No, vente ¿Qué estás haciendo? Este es mi... No está haciendo nada Está siendo pos... Buen juego de golf Ay, no manches Neta, juego Oh, el suelo tiene un indicador de cuando me va a golpear Esa es la piel va a estar en los mejores momentos Definitivamente Ah, salto, salto, salto Oh, tengo temperatura, dude No sabía que tenía límite de tiempo Oh, la temperatura es mi vida Yo que me está haciendo completamente wey Lo que pasa realmente en los campos de golf documental Top 10 cosas que no verás en el golf Número 10 Número 10 Oh, this is bad Oh, no Hay que pasar Oh, no Se está quedando la temperatura, dude Yo que andaba tonteando Oh, shit Dude, el hecho de que mi personaje estaba aquí Y luego salió ese sonido Dude, se me acaba el tiempo Se me acaba la temperatura, dude No me lo estaba tomando en serio hasta ahorita Salta Oh, oh Oh, oh Stinky Dude, vamos, vamos Me queda 12% de temperatura, dude Holy fuck Corre, niña Dude, ya bailó shit Ah, ¿cómo sabía que iba a hacer eso? No 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 Me va a congelar chat Furro freeze Furro freeze Fallaste Esta es la pantalla de Game Over Fallaste Yo sé lo que soy en esta vida No me lo tienes que recordar, juego Dude, yo me estaba haciendo turbo, güey Furroleta Fallaste ¿Qué pasó, Foxy? Furroleta Perdú Morbiz Forro, forro Foxy, Foxy Speedrun Tengo que hacer speedrun literal A ver, guáchense, chavos Aquí puedo saltar, ¿verdad? Nice Ah, chocolate bañado No sé si es No sé si sonó el exquisito Loot ¿Qué vas a jugar esta semana? Voy a acabar Mario Golf Y le voy a lanzar a Skyward Y quizá meto algo mucho jugador ¿No sonó? Ah, espérame Ahí te lo debo Mientras juego tengo que hacer esto A ver, espérame ¿Onta? 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 Ah, no Ah, ya lo encontré No, en verdad no puedo Ya, bye, bye Bye, bye Bye, bye ¡Vamos! ¿Por qué me van a pegar? ¡Ah! Mis puntos también Ya te los devolví como 20 veces, caos Susana, pero muy bajito Porque ahorita ando haciendo mucho ruido Oye, Forrest, puedes hacer una voz con tu Este para cambiar voces ¿Qué quieres que haga con mi voz? Ah, qué puños Otra vez Prometo conservarlos hasta llegar a 1K Nomás Como aviso Consigues más puntos si eres tú Nomás digo Cambiar voz con su S Perdón, mi yo de secundaria atacó Como aviso, revisé mi trabajo Oh, shit No sé cómo se llama ¿Pero qué quieres que vos Quieres que haga? Para, mientras sea el número 2 Hago lo que sea Hay dinero Oh, shit Ah, oh, oh This is bad No tengo temperatura Ya se me ha acabado la temperatura Eh, Furra ¿Vos de Furra? Pero si acá al rato me dicen que ya soy Furra No se puede Lo voy a intentar Tengo que ver qué voces tengo disponibles Oh, si alcanzo, si alcanzo Oh, oh Vamos, 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 vamos Oh, oh Uh No, caos ¿Qué? ¿Nani? What the fuck What the fuck What? Bien ¡Estáte! Es la palabra que tanto busco en mi vida ¡Está ahí! ¡Ahí está! ¡No lo puedo creer! ¡Hurra! ¡Ah! ¡Está muy grande! ¡Ahí está! ¡Déjenme temblar a gusto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Latino! ¡Latino! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡Choco era tan bañado! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡Caballero del rayo! ¡Ja, ja! ¡Ya me aburrí! ¿Tú qué traes o qué? ¡Ok! ¡Ahí está la miniatura! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dude! 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 ¡Esa imagen de stock! ¡Esa animación de stock, dude! ¡Ah! ¡Fue genial! ¡Oh, no! ¡Este juego costó 60 dólares! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Esa lo sacaron de Adobe Primeir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero cuándo acabo la historia? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je-haw! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dude ese efecto estuvo con madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Apacho! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Ya? ¿Qué acaba de pasar? ¿El toque de viajador no ha conseguido trabajo? Totaka Oh shit, la canción Totaka está en este juego He terminado mi clase de English, tú no... Sé por qué nos obligan a cruzar el inglés 1 y 2 cuando mi inglés es de nivel 5 o 6 según la... ¿Ya lo terminaste, creo? ¿En serio ya acabó? ¿Ya acabó? Ok En un Coppel Dude, cobra 30 mil baros por un Play 5 como lo manda... No, pues acabó... Y se acabó... Cuatro... 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 No sé... En lo tan competitivo... Definitivamente en lo online es el fuerte de los juegos de Mario Deportes... Voz de Toad... ¿En serio Mario? Ah, no... ¡Mairo! ¡No hiciste nada en todo el puto juego! ¡Eres un huevón! ¡Mairo! 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 ¿Y eso qué es? ¡Eso tiene nombre y soy yo! ¡Mairo! 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 Esta es la miniatura, por si acaso. ¿Pero qué fue este juego? Baja por un confeis y ya se lo acabó. ¡Dude! Estuvo más divertido lo del Chitatir que el juego. Estuvo más cuando estaba haciendo el meco por la vida en vez de jugar. Batalla de golf. ¿Qué pasa si vuelvo? La aventura comenzará antes del combate contra el rey de las nieves. O sea, aplicando la N64 donde el juego no se guarda después del jefe. Nice. 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 La pose final. La pose final. Yo enfrento y todos atrás de mí. En un modo es más suerte jugar golf virtual. ¿Estás bien, Furro? Desde que existe este juego no sé si estoy bien. No, pues, Furro. Decía el rato lo del rey porque este mes hace cumple mi crush. Quiero decirles si jugamos al marrito papeles en la noche antes del día de su cumple. Marrito papeles. ¿Cuál es el marrito papeles? Y cumplirte un rey de ok. No te quedas ganas. Estremes ahora normalmente. What? ¿Y ese qué te ayudará? ¿Qué, Venti? Si me dices jugar Genshin Impact, tengo miedo en que... No. No. Venti. No. Ese no. ¡Aaah! ¿Saben qué es lo que quiero hacer? Uno y en uno. Vamos a intentar hacer uno y en uno. Con la waifu. Mario Papeles es Paper Mario. Ah, sí, yo sé, pero ¿cuál? Hay muchos. Ya le atontaron mucho. Ya tengo menos 54 de Oku. Ah, Iku. Rosalina, te amo más que mi vieja. Atentito. Yo quiero poner un hoy en uno. ¡Guáchanse este hoy en uno! No va a ser hoy en uno. Rosalina tiene nombre adicional. El de Sentigot es el único que es solamente Mario Marrito Papeles. Tiene razón. Cindy le dice, le harás por remueyes, jugarás Genshin de un modo u otro. Pero Venti no me ha dicho. Ay, de paso juega Genshin. Oh, damn. Ah, parece ser que ahora estoy obligado a hacerlo. ¿Eh? Bueno, acercamiento. ¿Qué? ¿Por qué le dices buen acercamiento? ¿Quieres ver un buen acercamiento? A ver, Gerard, vente. Digo, ¿qué? Eso estuvo terrible. A ver, espera. Necesito hacer un hoy en uno en esta vida, dude. Oh, no, chat. Miren lo que dice aquí. Un recorrido magnificón. Estoy perdiendo el control, chat. No hay minigolf, no. Magnificón. Miren lo que dice aquí. Mira si el hoy en uno. Cuando sea el hoy en uno me retira este juego. Watchense este hoy en uno. Increíble, chat. Buen golpe. Ese chiste dejó a Pauline. Ok. Qué cerca acá, damn. What? Bowser Jr. es zurdo? Amphemia, Amphemia es el mismo sujeto. Algo así. Quedan, si no, mi crush. Su cumbre de hacer el sábado 28. Tuve suerte de que no sea en el diezcula si no posee. Oh! Bandera. Fug. Las flasas congeladas se las puse con... Cong. No, piano. Ahí se te fue el cong, flays. Con todo el gusto, Sunset. Tú me avisas. Buen verde. Buen paz. A ver. Quiero un hoy en uno. Atención. ¡Ajujaja! Este está regalado, al parecer. Hoy en uno, chat. Hoy en uno. Got him. Buen acercamiento. Qué bonito el traje de Bowser. Sí, la neta. Si Bowser hace un hoy en uno, voy a desinstalar el juego. No. Hizo retroceso, así que no va a entrar. Hijo de sumar esto muy cerca. Buen acercamiento. Ok, la neta. Sí temí por mi vida, por un momento. Neta, la neta. Sí lo vi bien cerca. Pat para Verdi. Pat para Verdi. Buen Verdi. Lo voy a photoshopear esa imagen de Bowser Jr. Y le voy a poner Chucky Milk. Atención. No. Oh oh. Cada día me lo pegué. Este le caía a la boca el Bowser Jr. Dejen de hacer chistes tan incómodos. Con las 5 de la mañana Y me he quedado roja Con tantos catanitos Si bien conoces a Rola, a capela o qué Me pasé Adam Fimmer, Rul 34 A que cacogue, busca No sé qué es eso, pero bueno ¿Es un queso? Quiero un hoy en uno, chat Eso es lo único que quiero en esta vida Ah, se pasó el Bausi ¿Qué te pasa, Adam? Si me están con madre Estoy perdiendo el control Oh my god Paparapa Volverá en 3 horas, ok, no ¿Qué? Atención Quiero un hoy en uno Un hoy en uno Oye en uno No, me pasé Cuando voy a sacar No, chat No lo va a hacer Buen acercamiento No, cállate Tu cara es un buen acercamiento Mira esto Ah, me va a pasar Ah, me va a pasar Hasta ¿Hasta dónde? Pat para verme Te doy mi bendición Para que tengas Un hoy en uno Tengo la bendición de Ismael Yo puedo Tengo que retirar Tocayo viajador No Pero bueno Entiendo que tienes que emprender tus viajes Y seguir por la vida Siendo el mejor tocayo del mundo Así que Tocayo viajador Tú ve y Trota todos los mundos que hay del mundo Espacio, tiempo, paralelo, churururu del mal Yay No sé qué dije Pero que te va viviendo El escampo es un copiar y pegar Vale golfero Apagó el directo Si hago hoy en uno Duró ocho horas Y siendo el mejor viajador Entonces yo soy un tocayo no oficial de furro Es que mira Tocayo viajador acaba de cumplir años Así que Ahorita es el mejor tocayo del mundo Adiós Bye bye Tocayo viajador Dale frente al hoyo Y calcula solo la fuerza No le es más a la izquierda Es que mira el viento Ahí va 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 Muy bien Igual no me llamo tal cual Adrián ¿Qué? Ah me ñojo el golpe Cagaste Muy bien Pat para ver Pat para ver Pat para ver Pat para ver Trampa ¿Por qué retroceder yo? Porque le piqué a retroceso Pat para ver Pat para ver Es más a la izquierda Es que el viento El viento El viento hace Agregue una bouset ¿Qué pasa si al furrito le pones la corona de No voy a decir nada Asoyo en uno Ya no será Sada en fin Oh Oh Porque me lo ordenó ¿Qué fue eso? ¿Por qué? Esto no es físicamente imposible Ah Es una pendiente Tienes que pasarle una corona al furrito ahora ¿Qué? Un acercamiento Pat para ver Pat para ver ¿Por qué? ¿Por qué? Pat para ver Ah Se pasó el bouset O sea Se pasó el lanzando ¿Eh? Se pasó el hoyo 45 años Bastarde Yo puedo Bye furros Surgieron complicaciones Que así Tengo que hacer algo Se bailé Tiro un beso ¿Y por qué me lo tiras? Mejor plántamelo en la Gracias Roger Este juego te odia A ver Aquí va el hoyo en uno Chat Es neta Esta está fácil Esta está fácil Cuáchanse Chat Esta está fácil Pero tú no necesitas la corona Esa Ya eres hermosa ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué era? Ya Me pasé Buen acercamiento Y el bouset Si la va a meter Dude Ah No se pasó Trunk ¿Y no eres anfime? ¡Noooo! ¡Ni mentirad! Oh ¿Qué va a hacer? Me tiró la bola De hecho De hecho ¿Por qué no Aparece El El hoyo De hecho ¿Por qué hay niebla? No Tengo que recuperar Mi identidad Tengo que recuperar Tengo que recuperar Mi identidad A ver Ahí va Hoy en uno Ahora sí es de neta Ahora sí es de neta Hoy en uno Ah El viento Me lo movió Bien Machine Vamos borra Yo puedo Duplice Te robó La identidad Tunk Tunk ¿Qué está haciendo Bowser Jr.? Ser lo que sea Que está haciendo No va a servir ¿Nani? Imagínate Imagínate Que hubiera entrado Muy bien Punk Punk Pórum 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 Oh oh Mal la idea No manches Hasta Hasta la vista Baby No logras meter No hay en uno En al menos En los 18 Y yo Haz publicidad En mi galería Porque la publicidad No va a servir Dice Si hubiera entrado Me hubiera reído Dude Tengo que meter Un oye En uno Ok Ahí el viento No va a ser técnico Ah Espérate Va primero Bowser Va a ser oye No no dude Va a ser oye No no dude Va a ser oye No no dude Va a ser oye En uno Ahí el viento Ah no Muy bien Chao Chao Por qué Yo No, no No te rías de mi Bowser Jr. Vete al diablo Ok, este es un excelente No la va a meter, o si Se pasó de lanza Es que le va a pegar a esa dilla No, 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 no Yes, lo logré, chat Estoy temblando la emoción ¡Eres anfime! ¡Yay! ¡Túter! ¡Túter! ¡Ah! 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 ¡Buen verde! Salta como bailarina Bowser Bueno, ya no eres esclavo de este juego No, ya me puedo retirar ¡Yay! Ya consiguié el hoyo en Juan ¡Atención! ¡Eyay! Guáitense, este otro hoyo en... ¡Hoy en uno! ¡Guáchense, guáchense ¡Va a estar bien precioso! ¡Míralo! ¡Duten! ¡Bien! ¿Oyen uno? ¡Pancito! ¡Hola, Pancito! ¡Te acabas de perder del hoyo, Juan! ¡Suscríbete! ¡Buen verde! ¡Tut, la waifu! ¿Henda, Pancito, cómo estás? Pues te vi en Chelas días mientras vas como Rosalina ¡Buen pa! ¡Guachense este otro hoyo en uno! Va a estar bien chidote ¡Guáchanse! ¡Oh, tío! ¡Ok! ¡Demecribirse a llamar Juan! ¡Ah, no! ¡Esperate! ¡Yo estoy haciendo un meme! ¡Esperame! ¡Excelente! ¡Yo estoy haciendo un meme! ¡Esperame! ¡Bad para Verdi! ¡Buen Verdi! ¡Juan! ¡Juan! A ver, ¿cómo lo hago aquí? ¡Buen acercamiento! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Hasta! ¡Coyarín! Así es decirle que fuimos al Mario Papeles el 27 de Descubre el sábado 28 Aunque probablemente ni vaya a querer, siempre se ponen los muños Mira, en caso de que no, yo siempre estoy puesto para Mario Papeles Yo sé que no es el mismo significado, pero de igual manera Yo, yo lo hago ¡You got a friend in me! ¡No manches, Bowser! ¡Ya! ¡Métela! Tardo mucho más ¡Boggy! ¡Boggy! ¿Cómo será esto en el modo golf rápido? A ver, ahí lo voy a probar ¡Qué falso vio la pelota, no robó! Es que el balón yo le meto un efecto cuando le pego para que se devuelva Rosalina quiero que me diga ¡Oh, al pion! ¡No! Higgs y la cámara ahí Esto les interesa aunque, como te digo, siempre se ponen los muños Tú me avisas antes de igual ya estás en el dashboard así que Para cualquier cosa, tú me avisas. ¡Wow! ¡Oh, y se poke en la vida real, chat! ¡Poggers! Como diría la gente, ¡poggers! ¡Pauza! Pobres, no, poggers, con G. ¡Oh, sí! ¡Guáchense este! ¡Guáchense este, chat! Este va a estar buenísimo. Este le llamo la super triple duper mega... No, me pasé con la fuerza. Y sí, le acabas de decir así porque pasó por arriba del hoyo, ¿no? Pero es que el juego solo verifique los vértices de aquí, si te es importante el de altura. Sí, es lo que me estaba fijando, más o menos. Tú, con el viento Bowser, neta, le vas a hacer punk y te vas a caer... Ah, no. ¿Han visto los trucos que se avienta la computadora cuando están en difícil? O sea, aquí ven a Bowser Jr. haciendo cualquier estupidez. Pero aquí me pongo la PC en extremadamente difícil y van a ver la clase de jaladas que se avienta. ¡Oh, pobre! ¡Sesenta! ¡Seis centímetros! ¡Kazuya CPU, la verdad! ¡Pero vea! ¡Dude, haz de cuenta! ¡Kazuya CPU nivel 9! Y si lo metes en torneo de Smash, ¡gana! ¡Atención! ¡Pero ahí lo pongan difícil y lo van a ver! ¡Muy bien! ¡Le va a pegar, dude! ¡Ah, no! ¡Uy, se acercó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para la 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 la! No, estaba muy lejos. A ver si metes la bola. ¡Yo puedo, caja! ¡Bad para verde! ¡Guáchate, guáchate este! ¡Guáchate esta! ¡Guáchate! ¡Abre los ojos bien! ¡Holy fuck! Bowser Jr. es terrible. ¡Bad para verde! ¡Sí! 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 10 centímetros de... ¡Bad! Este es el hoyo 18, así que guáchense como hago un hoyo en uno. Guáchense como hago un hoyo en uno. Este va a ser lo más genial que van a ver en la vida. Guáchense. No le metí suficiente fuerza. ¡Otra vez! ¡Me pasó exactamente lo mismo que la vez pasada! ¡Clunk! ¡No! ¡No le metí suficiente! ¡Viento para acá! ¡Ok! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡No te caí! ¡No te caí la bola! ¡Yo! ¡Era la bola! El Bowser de plano no calcula ni un golpe No, suficiente fuerza no Ah, no, sí Si le metiste también la bola El Bowser Jr. está bien, me cates A ver, pégale bien Ahí está ¿Soy yo? Hizo la animación como que muy rápida Miren, voy a poner la CPU en el... En el juego... En la dificultad más difícil que hay Watchense las jaladas que hace mi compa PC A ver ¡A ver, pégale bien! ¡Vamos! No tengo ningún palo disponible ¿Cómo dijo la dificultad? Ahí está No puedo elegir la dificultad de ellos Control, ok Pon a nuestra reina Daisy como CPU, ok Aceptar ¿Es que cómo lo pongo difícil? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Opera salami! ¡Oh, sí! ¡Ay, mire! ¿Qué onda, Hikari? ¿No vieron? Este se supone que es trazado difícil Así que quiero creer que esto es dificultad y difícil Creo que no tiene Es que he visto unas cosas Tiene que tener, sí o sí Ah, qué cerca Algo que lo sé en el menú principal Tiene que ver porque la neta Sea lo que sea que está haciendo Daisy Esto no es de un CPU difícil A ver, ¿cómo cambio? A ver, salí Stop Cone La Ruf De ahí Volta Ma Seis Seis Los Seis ¿Cómo se elige la dificultad? Ah, puedo jugar solo. A ver. Ah, aceptar, palos, dominante. No, no hay manera. ¿Cómo lo hago para que sea difícil? No, 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 no. No, 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 no. Ah, aceptar, patrón, patrón. Pero no me sale, o sea, le pico palos y no me deja hacer en el modo rápido. A ver. Porque ni siquiera a mí me deja poner palos, o sea, le estoy picando el botón de palos. ¿Eras cuando el stream de inglés? Sí, debería, ¿verdad? Presiona más o menos. Es que mira, giroscopio Eso es lo que me deja Pero realmente no, mira Si elijo Mario Y luego agarro a Toadette Le pico A lo de arriba Que es lo de palos O sea, palos dice ahí Y le estoy picando ese botón y no hace nada Es lo que estoy haciendo De hecho, ¿cómo los desbloqueo? ¿Los tendré que comprar? A ver Más o menos es para la cámara O para controles de movimiento Pero no para los palos Mira, cuando te lloro no solo es estudiar Un men, se hizo muy famoso con eso, creo ¿Un men? O sea, stonks Si hago streams en inglés, ¿me acompañas, Foxy? A ver, ¿dónde puedo comprar palos? ¿Dónde está para comprar palos? Acá es A ver Oh, lo que puede entender Ok, yo sí Ok ¿Dónde compras todo esto? ¿Palo qué? Será en la tienda del primer mundo No sé con quién estaba hablando Me asusté A ver, tú ¿Tú en dos palos? A ver Altímetro Sí No Conjunto calor Uh, rico Pumba Ok Ok Ya compré todo Entonces tendré que ir a cada mundo Para comprar todo Oh my god Oh my god O sea, tendré que hacer un tour mundial acá Por el espacio-tiempo paralelo Para comprar todos los palos Es en un video tuyo de hace 7 años Sin ninguna razón me lo recomiendo YouTube El de la aplicación de iPod Ahorita me lo está recomendando Y agradecería que no hiciera eso Driver de Chip Chip Sí, ese está raro Dude, sí Es un video que hice Como tú dices Hace 7 años No sé por qué lo está recomendando YouTube Digo, por mí bien Le están pagando Así que Este juego está muy raro Pero, o sea Estoy comprando los palos Pero sí los van a poder usar los CPUs A ver ¿Quieres una horchata ¿Una nieve de limón? ¿Qué? La horchata es carne En el mundo de Mario Dude, quiero como 30 horchatas Esto se lo voy a pasar a Lolo Driver fate plátano Juan Jamaica goth I am goth No, pero la horchata goth La Jamaica está rica Está suavesona Está suculenta Pero, no Horchata goth Pero ese camino de rayas Parece Steve de las pistas de Blue Juan ¿Qué? Horchata goth Todo lo demás Z, z, z Por algo Pikachu Eres de inteligencia Sobrenatural Yo sabía Que podía confiar en ti Agua de papá ¿Qué? De papaya No me gusta la papaya Papaya No sé No sé qué es la papaya Gerard A ver Ah, espérate Aquí vengo, ¿no? No hay una manera De teletransportarme rápido No, si tengo que caminar Nani No hay quick travel En este juego Hola, capo No he encontrado más información Quién sabe si había funcionado Se supone que prefiere el agua de pepino Ok, la Ok, aquí estoy avanzando Ok, todo esto ya lo compré Necesito comprar Acá 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 Agua de guayaba Un formación del nochebot Tud, me veo fabulosa Quiero Y cómo me devuelvo un más Eh La guaya está ricolina Yo no como guayaba No me gusta Villa bella Acá ¿Qué haces sin dinero? No, tengo 6 mil ¿Te imaginas que ahora no te alcanza el dinero para comprar todo? No, dude No ¿Qué? No, esto está enorme Tendré que hablar con todos O algo así El overall de este juego es interesante Nah, estoy inaburrido La neta, este juego está muy raro Mario Golf en Galar O sea, es Guión genérico de personajes genéricos La neta, no está muy Uh Pero ahorita ando buscando todo lo que tenga que comprar Ahí está Y ya compré todo Ahora sí, se supone que ya compré todo El gol Mario Golf pero sin Mario Dude, el hecho de que sale hasta el final What? Se supone que ya compré todo Y me sobró dinero Bienvenida BF20 No es que sea celoso Digo No encuentro que tengo que hacer Dudo este sonido Se fue a vivir conmigo ¿Qué? No lo digas Foxy General se puede poner violenta Mi, mi Mi Y ya Me no hizo nada Fue solo Vivimos a hacer un swing Cerca de la hora Y ni siquiera le dejaron hablar No ¿Dónde está mi habitación? Mi, mi Y ya Ahora sí podré usar los palos Ahorita ya tengo Señor Ruyeme Ah, ¿qué? Sigo sin poder usar los palos Nami Estoy pegando la laggy, ¿sí? No sé qué decirte algo genénico de todos los juegos de Mario Golf, la neta, sí Rosa Bay Ok, los enemigos de 204 centímetros están enormes No, 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 eso era 204 metros ¿Cuál es la potencia que trae? Quizá los palos son para el mí ¿Serán? Ahora que me juego estos tres siglos y ahí vemos Buen golpe Ya tengo señal, Ruyeme Eh, arrurru, fuxi, agú, agú No sé, arrulla No graben eso ¿Qué? Ah, arrurru, arrurru! weiter Si este juego tiene todo lo genérico que tienen los Mario Deportes de ahora, por eso a mí, aunque digan, ah no, Mario Deportes ahorita, la neta, la neta, siento que no sería lo mismo que el de Wii o el de Cuba, porque ya Nintendo protege la IP de Mario de una manera muy horrible que ya no dejarían experimentar mucho. Algo por ahorita de hace 7 años en mis recomendaciones. Ni siquiera hablo en él, así que no te apures. ¡Holy shit! ¡Buen golpe! ¡Va a pegar a la doña! ¡Holy shit! Ese golpe está. ¡Quien se me va a venir! ¡Buen noche, Forro! ¡Gracias por pasarte, Foxy! ¡Ya se te extrañaba! ¡Buenas noches! ¡Durma rico! ¡Mira, llévate este! ¡Bye, bye! ¡Ah! ¿Pero crees que ya no habrá otro Mario Rabbids porque se filtró el 2? ¿Cómo que ya no habrá otro Mario plus Rabbids? ¿Sí va a haber? ¡Mamá! ¡Claro que va a haber! Es una franquicia que a Ubisoft y a Nintendo les vendió mucho. ¿Qué está haciendo? ¡Wow, cámara! ¡Hija de toda su...! No, creo que desaparezca Mario Rabbids. O sea, vendió mucho. ¡Adentro! ¡Ven par! ¿Qué puntillas para poder golpear a otra pelota? ¡Ahí está! ¡Adentro! ¡Doble bogey! ¡Ya entendí, doble bogey! ¡Atención! ¡Atención! ¡No! ¡Oh! ¡Rotó sobre su propio eje, mi compa! ¡Param, pam, pam, pam! ¡Param, pam, pam, pam! ¡Buen golpe! ¡Oh, damn! Es que luego si se filtra algo terminan cancelando. ¡Nah! Nunca han hecho eso. Digo, Nintendo... ¿Qué es que se filtra lo de la serie de Zelda en Netflix y mejor Nintendo cancelar? ¡No, pero eso no se filtró! Lo de la serie de Zelda es que la gente empezó a tomar una noticia que no era porque el vato está trabajando en otra serie que no era de Nintendo. ¡Oh, no! O sea, ¿no lo cancelaron? De hecho, lo de la película de Mario también se filtró en teoría y lo siguen haciendo. Además, el nuevo Mario Rabbids, la misma Nintendo la filtró. Pues, ¿qué más que filtraron es que lo publicaron antes de tiempo? No es como que se les haya escabullido algo. O sea, le picaron al botón de publicar en su página seis horas antes. Esta noticia es falsa. Nunca existió una serie de Zelda. No, lo de la serie de Zelda nunca existió. No, no, no. Ganó la Daisy. Holy shit. Ah, shit. Creo que lo puse a rejugar. Atención. Dele, me... Chismin no. A ver, entonces, podré... El hoyo lo podré agarrar con... No, no voy a usar palos con nadie. Set superestrella. A ver, espérate. Oh, ahí está. Set superestrella. Tiene que ser aleatorio. Creo que ya lo encontré. A ver, vamos a intentar. ¿Y para qué chingas está la opción? Es que en sí yo no he desbloqueado... Ninguno de los sets. ¿Cómo se desbloquean? No tengo ni la menor idea. ¿Cómo se desbloquean? ¿Cómo se desbloquean? Ay, mamachita. Qué buenas piernas tiene face. ¿Qué? Atención. Se supone que este I-8 está OP. Así que vamos a averiguarlo. Buen golpe. Yo, yo, yo. Mr. White. Soy Jixi Joy. Yo, yo. Oh, my God. A ver, según esto, este I-8 está OP. No, está bien in verde. Eso ni el chiste de hacer hoy en uno. ¿Ustedes de qué sirve usar el set superestrella? No, está bien. No, no. Adentro. 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 Adientro. Adentro. Adentro. ... 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 Step brother, help, I'm stuck. ¿Qué pasó? ¡Paro, paro! ¡Paro! ¡Paro! ¡Uy! No, muy lejos. oh genial adentro i'm good i'm gone oh what the fuck pauline jesus perdon dibubes atencion nice nice ¡Suscríbete! Me perdió una humillada. Muy bien. Bad para Verbi. El italiano. Buen Verbi. Un capacatamón. Bad para ver. Buen Verbi. Buen Verbi. Jesus, Nintendo. ¿Quién gana? ¡Todos ganamos amistad! Uy, Roddy, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Eva, ¿por qué estás triste? Eva, Eva, ¿por qué te atiste? Espérate, espérate, espérate. Bien. ¡Oh, sí! ¡Espérate! 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 Espérate, espérate. ¡Espérate! 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 Y un saludo. ¡Espérate! ет-. ¡Espérate! Ok Ser superestrella No, Gerard ¿Cómo que Sole? ¿Yo qué? ¿Estoy pintado o qué? No sé cómo cambiar Ok, quiero Quiero que la CPU me destruya Me partan dos Nomás me lo logro Open salami Atención Oh, shit, voy directo al bunker Oh, my God Oh, en el ruff, ok Buen golpe Ay, sí, Mario Uh, sí, buen golpe Oh, soy Mario Pero, ¿por qué le meten spin para atrás? Eso no tiene sentido Eso se escuchó muy Mickey Mouse Sí, verdad, no era Mario Buen golpe Le di bonca a la pelota de Mario Uh, le hubiera apuntado un poco mejor y sí Muy bien Son las mascotas de una malvada corporación Y ahora trabajan para ellos God damn No, Mario You stupid No, esto definitivamente no es dificultad difícil Ah, todo me cates Ah, yo estoy igual Ah, no Buen golpe Bupa Mario is depressed Watchense estoy en uno chat Yo sé lo que digo esta vez Yo sé que a veces no lo digo bien Golpe especial Oh Muy bien La rola Es la rola, chat Oh, oh Mario está igual You son of a bitch Bien La rola de Mario Viene a combo desde Yoshi's Pepe's Nice Adentro Vas a volver emo al Mario La musiqueta de Ultimate Mario Es la de New Super Mario Bros. Yu Cuando agarras una estrella Y tiene un Yoshi bebé ¿Era esa? Con la diferencia A la de todos los demás New Super Mario A ver, forro Tomé solo una clase de golf Te reto en Irl Arre Puestote Solo te digo que Vas a comer tierra Y te la hace comer toda Buen golpe Voz de Mickey ¿Qué es esa cosa verde Que tienes en la boca Goosee? Escúlpelo Es Es Brocoli No se hace la voz de Mickey Me esforcé de más Posiblemente no salió ¿Qué tiene? ¿Por qué los Yoshos? ¿Por qué los Yoshos? Buen golpe Hola Javi Acá ando pero ando ocupado Pero te dejo el video Igual si te encuerdas Mándalo a ver lo que ando haciendo ¿Qué? A ver Ah Ah No No puedo Estoy en stream Perdón No Twitch No Twitch No 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 Twitch No me apagues el stream Porque en el New Super Mario Bruce Lee es el primer juego Y único donde hay los bebés Yoshi para agarrar Y que cambie el tono Así que suenan BAM 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 ¿Qué? ¿Venti? Pues sigue que el lunes y martes Me ahorre 7 horas de escuela ¿Qué? ¿Cuál es el hack? Ok Venti Buen golpe Buenas noches Venti Mira Llévate Toda la cama Mira Bye bye Muchas gracias por darte la vuelta Nos vemos Y descansa rico Y nos vemos pronto Yay Y la regó el Mario Retroceso ¿Qué le pasa? You stupid Desde que debutó Yoshi La verdad no son Siempre he acompañado con bongos Cuando te montas en él Sí, pero el New Super Mario No son bongos Cuando agarras un Yoshi bebé Bad para Verdi Bad para Verdi Buen Verdi Buen Ver... Buva Ya, ya, pues ya Perdón, cha Ya, muy horny Ya Bogo Perdón, perdón, perdón Es que eso está Medio difícil contenerse Yay Gané ¿Qué? Yay ¡Hurra! Upa, sexy Jijera No, con Yoshi bebé Son los Yoshi's que cantan junto con la banda sonora Sí, pero, a ver Selección de personaje Porque tengo que escuchar ese de Mario otra vez ¿Qué dijo? ¿Y cuál sería el especial de Luigi? A ver, vamos a hacer esto otra vez Tula No Martes, tengo 5 horas libres Y la última clase Pero sea virtual Toda vez se muestre Y el lunes es hora libre Luego las últimas 3 horas Pues la última hora es de la clase Que será virtual Las otras horas son de inglés Segundo Hacer un examen para pasar materia Uh, nice Hacer un examen para pasarte Toda la materia Es lo mejor que puedes hacer Buen golpe En Tetris Attack Versión americana Los Yoshi's son quienes cantan la pantalla de título Sí, pues Tiene que ser la versión americana Luigi, what are you doing? Sí, en especial Si es de un tema Que ya conoces muy bien Sí, claro Además, pues Inglés está papita Hasta Hasta la vista Oh, soy una pistola Adentro Buen derby Por fin Mario A ver Vamos a escuchar La rolita de New Super Mario Bros Otra vez Espérate Voy a subir el volumen Ahí está Atención Buen golpe Tiene razón Si se escucha En fondo Los Yoshi's ¿Aún tienes el mapa De la Comunidad de la Papa? Sí, ahí lo tengo en mi Xbox Buen golpe Todavía existe Porque lo quieren reactivar Si es así Pues Tote Comunidad de la Papa Un anti Oh, Luigi Ay, hubiera estado suave Que le hubieran dado Su personalidad De Luigi's Mansion Lo No Para Parararararararara en Windows. Es un antiguo servidor de Minecraft que soleamos tener. Buen golpe. Burro, ¿querés takis? ¿Unos takis morados? Sí, uh, sí, me gustan. Me ahorraré 64 horas de clase durante el semestre y 16 semanas de clase sin contar las horas que no. Tendré que esperar las 5 horas entre mi clase inglés, 2 y la otra clase, y que 80 horas más salvadas. Lo que sea es bueno. No hay forma de exportarlo a una UCB. Los mundos en Minecraft de Xbox no. Minecraft. Miren, he estado viendo los streams de amigos de aquí de Twitch y he notado algo, una tendencia. Si streameó Minecraft, voy a recibir como 10 followers por stream, pero esos 10 followers todos van a querer meterse en mi mundo. Si streameó Fortnite, va a pasar lo mismo. Es de que van a entrar, van a decir, oh, brother, me dejas jugar contigo y luego te dan el follow para según ellos jugar contigo y luego no vuelven a otro stream. Así que digo, bueno, estoy como a 60 followers de los 2000, así que se streameó Minecraft. Voy a recibir un buen de followers. Pero a la vez no quiero followers que no se van a meter a los streams porque nomás quieren jugar. ¡Atención! Este, sí te lo paso ahí. ¡Buen golpe! Solo necesito saber cómo exportar al mundo. O sea, cómo poder pasarlo... Cómo pasártelo, pues. Te llevo mi Xbox acá, ¿no? ¿Volveré a stream Minecraft? Estamos hablando de Pixelmon. Oh, vaya, sí te acuerdas de eso. Bueno, tú no olvidas nada. Ahí todavía hay cierto video que me pides cuatro años después. Ya Fortnite, got to get down, get down. Ten kills on the board right now. I just read Tomato Town. ¡Buen golpe! Oh, le hace pegar al árbol. Ah, no, le lo pegó al árbol. Mira, ahorita con todo lo que pasó con Activision... ¡Ay! Todo lo de Activision, todo lo de Toys for Bob que ya tal cual no existen porque Activision nos mandó a... ¡Ah! ¡Ah, qué güey! Volví a encender el odio. Es de encender el odio. Yo forbe que juega en Insectos Fábulos en TubeBucks. Ah, no, espera, ese es de uno. ¿TubeBucks? ¿Qué es eso? Pero sí, ahorita ese tema quedaría perfecto y ya podría contar el resto de la historia y agregarle algo jugoso para atraer visitas porque eso se trata ahora YouTube. Pero... del hecho de que ya no va a haber un Spyro 4 así como hubo un Crash 4 la neta... Forra, ¿qué pasó, Hikari? No, pero sí va a pasar, Aine. Eso sí es una promesa. Eso sí es una promesa. No me desesperes para luego quitar... No me desesperanzas. Todavía tengo el meme. Yo todavía... Sí, todavía lo tengo. ¿Qué pasó con el video del Death Count de Mario Sunshine? Ahorita tengo... Neta, ahorita o es streamear o editar. Por eso este fin de semana no streameé porque estuve haciendo el video de los clips. Este... Así que lo que estoy pensando porque como... Justo acá... Hoy me hablaron de entrevista para otro trabajo que puedo trabajar desde casa sin un horario. Quiero ver cómo me puedo beneficiar de eso para poder volver a editar videos. Pues si bien que Activision ya no tiene los derechos de crear un artículo... No, sí lo tienen. La cosa es que ahorita Activision es una basura de compañía. Oiga, pero sí va a pasar. Sí va a pasar. Eso... Eso sí es de cierto. En Blizzard es Kevin Spacey pero ya corrieron al de... a esos, ¿no? Sí, es que ahorita o edito o streameo. Y la neta, la neta hacer... Hacer videos. No me deja nada a comparación de hacer streams. Y pues sí, para esto pasó. Adrián pasó un video que diablos pasó con el forncio de Jota. Entonces Crash se murió. No, no, no. Tal cual, siguen vivos pero... Más bien es que Activision es una basura de compañía. Es el código que mezcla hard desde hasta la dificultad máxima en la que está arriba de hard. El código RIGI que te cambia el modo de juego a lo de Paper Mario Master Quest Luigi's Challenge pero implementado un poco diferente. Creo que tiene el código Morpharm y el código Frame1 que solo te deja realizar superbloqueo. ¡Neta! Damn, no conozco eso. Es verdad, los videos son para crecer, los streams son para money al menos sin tú. Sí, o sea, YouTube no me... Por eso no me ha inspirado mucho en editar videos porque el revenue que entra a YouTube es muy poco comparado a lo que hago en... en Twitch. Estoy jugando clasificados por cierto, eh, clasificatoria. Damn, quedé muy cerca. Muy bien. Básicamente la dificultad definitiva de Bob's Day was water. Ok, me interesa la edad. Buena. Buen Verdi. Verdi. En Edition Blizzard son fans de Cuties. Oh my God. Pero sí, o sea... Sí voy a... Sí voy a trabajar en eso solo que ahorita no... soy... no tengo el tiempo, la neta. Y de nuevo, no me ilusiona tanto editar videos porque... prefiero los streams. Yo me retiro para hacerle a mi misión descansando y nunca le crean al forro cuando dice que voy a aceptar el video. ¡Sí lo voy a hacer! ¡Sí lo voy a hacer! ¡Eso sí es cierto! Buen golpe. Vean que es muy cerca. Bye, bye. Bye, Jane. Muchas gracias, Siren. Por cierto, haces un cambio en mi video de clips de YouTube que subió hoy así que por si lo quieres ver. Buen Verdi. Parece que Gatito se enamoró de Pauli. No me digas, Gatito. Porra, ¿qué pasó, Hikari? Fíjate cómo son los de YouTube. Los videos los compartí ganas views y subs. Pero poco money stream no los comparte pero es lo queja money por eso no lo comparte. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O eres a guayaba. ¡Ew! ¡Ah! ¿El cuarto año del Switch cambiará al quinto? No, eso sí. Sabes que eso no cuenta. ¡No, sí cuenta, hein! Hice un video y tú sales y te menciono ahí. De hecho, te doy un becerro. Así que tú sabes lo que te conviene. Perdón. Ya, pues, ya, pues. No, sí voy a trabajar en eso. La neta, sí tengo que trabajar en eso. Madre es... Ay, 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 ay. ¡No, ay! ¿Por qué te vas y me pegas? ¡No, ay, ay, ay! ¡Quítate, Bowser! Bowser, no me dejas ver, puños. ¿Esa bola me atravesó? ¿Qué? ¡Buenas noches, Gabo! ¡Oye! ¡Thank you por estar aquí! ¡Mua! 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 ¿Alguien todavía se acuerda de las 8 horas? Pues, claro, va a salir el 8 de octubre. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Apuños! ¡Apuños! ¡Oye! ¿Qué? ¿Cómo que menos 3? ¡Vete al diablo, Luigi! ¡Oye! ¡Omedeto, Gret! ¡Omedeto! Enviando los puntos de partido a los servidores. Si vas a jugar en otra consola podrás mantener tu récord siempre y cuando utilices tu cuenta en... ¡Neta, Nintendo! ¡Te tomó 4 años! ¡Eso lo deberías haber hecho desde Splatoon 2! ¡Holy fuck! ¡Dude, estoy en el lugar 39,000! ¿Qué? ¡Suscríbete a mucho texto! ¡Mira, busqué a la descripción de Jardes! ¡The game is permanently in Hard Mode! ¡We're in the Hard Mode! ¡Metal turns Steam Snake Mouth into Peebu! ¿Qué es Peebu? ¡All enemies have 15% more HP and deal one more damage! After 8, Chapter 2 start All enemies deal one more damage! After Chapter 3 starts All enemies have one more defense! Members of Team Maki have one that each all spoil the damage and defense. ¡Holy shit! C de Cogidón que leíste a C de Caja Campera vay hábamos a jugar Bargolf otra vez. ¡Buen golpe! ¡Ah! Ese Mario se fue a comer. ¡Wow! Hermoso lag. Es el modo en el que estoy jugando mi run. ¡Oh, damn! ¿Se puede jugar en consola? Nada más coto un insecto. ¡Oh! ¡Ay! ¡Vos! ¡Vos de Toad! ¿Conocer chiste, Yoshi? ¡No! ¡Yoshi! ¡Vamos, Mario! ¡You stupid! ¿Te apretas los dedos? Ok. ¡Oye, furro, me siento vacío! ¡Yo te lleno, pro nebula! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay! ¡Yo te lleno, pro nebula! ¡De amor a base de apachos! ¡Venga, si pro nebula! ¡Mua! ¿Qué creían? ¿Qué creían, gente? ¿Atención? ¿Qué creyeron? ¿Eh? Lo comité en rayo. ¡Y me pasé de lanzar! ¡Buen golpe! ¡No! 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 ¡Wow! ¡What the fuck, Mario! Oh oh Stinky ¿Qué? ¿Por qué no me hizo nada? Y valiendo madre Estoy perdiendo bien feo Golpe 5 Golpe 5 ¿Por qué? Sería romper la ventana así, ¿verdad? Y fuck Métela bien, Adan Yo puedo caja More farm The amount of expiration point Regarde to rank up Increase by 5 Instead of increasing smoothly Over the ranking starting a 1 If Luigi is on The cost of rank up Is increased by a flat rate of 5 Eso se escucha bien complicado Buen golpe No sé si lo viste, Sunset Pero en mi run Creo que en ningún momento Hice un superblock o sí Un gringo en el chat Oye ¿Es un gringo de Sunset? Yo hablando todo este rato Necesito que Luigi la riegue Oh shit Luigi está en menos 3 Gané en segundo lugar otra vez No, pues Luigi Ah, en segundo lugar Junto con Luke y Noop Oye Pararara Pararaparara Hiciste algunos Pero no tan consistentemente Oh, ¿neta? Creo que no le agarré Nunca entendí ¿Cómo puede haber un cuarto lugar Si no hay un tercero? Porque El tercer lugar se elimina Porque hay dos personas Que quedaron en segundo lugar Pero en Terriano es tercer lugar Porque no quedó en tercer lugar Quedó en cuarto Esa rola la recuerdo Pero no de un juego de Mario Es de Mario Odyssey Oh, me estoy dando cuenta Que hay una recompensa De Joachos de colores Esa rola la recuerdo Pero no en un juego de Mario Adelinar de cual O sea No en un juego de Mario De otro sitio donde aparece Ah, caray Otro sitio Pues la rola de Mario ¿No? O sea El tan 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 Tarantarantara Que sí Eh 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 En otro lado Donde sale Oh, ya sé Sale en mi video De la cronología De Super Mario ¿Verdad? ¿A eso te refieres? ¿Te refieres a eso? Casi ¿What? Buen golpe Tiene que ver con su hermano Luigi Muy bien Luigi es manchón En el nivel donde Están los Este Oh, buena Buen verde Todos hicimos verde Furradina Como Hando Está divertido Mystery Medals Are Display Escucho Max Until They Are Obtained Medals Are Plain Asset Random Order Exer Freeze O sea Es como Nuzloc No Enrique Los Yoshis De colores Es como Los Poyotes Pero eso Significa Que me Eran Muy Jóvenes No 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 Estrumento Así Del Luigi's Mansion Ah Qué Triste Wey Imagínate Si hubiera sido Hoy en uno Dude Se está Lagueando Yo creo que Cuando lo jugué Paseo A Sol Ensa Y te sigue Escuchando La rola Dude Está Invertido Oh Buen Gameplay Nintendo Buen Gameplay 20 Dollars Al Año 20 Dollars Al Año Dude 20 Dollars Al Año 20 Dollars Al Año Y mejor Se ven Con suscríbete Infonavit Dude Pero Tremenda ¿Acaso No 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 ¿Acaso Hizo? ¿Acaso No 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 Ya 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 Golpe 5 God Demet Voy en Último Lugar Métela Bien Es que No le Atino Dude Al Bowser Está Igual Ok Ese Yoshi Es Una amenaza En este Momento Así que Voy a Procurar Sacar Una Ahorcarlo Atención Ok Acá Quería haber Un Oh Haber un Furrito Como versión De Small Ame Debería De ¿Quién Se lo avienta? Cuánteme Me voy a Pasar Y por Un Bueno Stop Oh Mi pelota Va a salir Volando Dude Oh I am Dai Thank you Forever Mi 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 Es un Huevo Yoshi Mi Bola A Hay Yo no 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 Soy For Mi Tú Tienes El Mira un Huevo Mira mi Huevo Tú Tienes La Idea Gerardo Lo Tienes Que Hacer Tú Mis bolas Con un Huevo Algo Así Pes Perdí Masivamente Horrible Cuarto Oh, f**k. Yo quiero quedar al menos una vez en primer lugar. Oh, f**k. Y ya estoy en el nivel 34,000. Hoy subimos del 30,000. Hoy subimos del 30,000, señores y señores. Este es el que te digo que es como FIFI, Mario Master Quest Luigi's Challenge. Rigi, a ver. Expiration Points can be gained. No manches, no hay XP. Medals and Required MP cost 1 MP. Edel can run up MP with berries after completing parts delivery. The first run up cost 30 berries. Adicional run cost 10 more. The third run is increased by 5. More farm and sound. This is our reward at rank 21. ¿Por qué no hay stats en rango 21, 24, 37, Guerrero? ¿Estás tomando agua, Dan? Ah, espérame. Agua de Ugu. Agua de Ugu. Aquí tengo. Espérame, ve tantito. Agua de Ugu? Agua de Gamer Curry. Es eso. Agua de lápiz. ¿Estás jugando LIFE? Agua de Gamer Curry. Y el evento de Tetris, ¡ya lo jugué! Ya tengo el tema y todo. ¡Tonky Kong esconde los huevos en su corbata! Que esos rangos, cuando llegabas a ellos te regalaban más una vida porque hay insectos más 3 TP y... Ah, neta, no me acordaba. Uh, este no está chido. Y le voy a pegar a la zona de penalización. ¡Oh, my God! ¡Guau, otro uno! ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¡Hurra! ¡Aú, uuuh! ¡Dude! Yo estaba esperando que hagas el stream del Tetris, hasta cuando es el evento, el evento se acabó hoy lunes Pero voy a jugar Tetris 99, no te apures Si lo voy a jugar porque quiero sacar el tema de Paper Mario ¡Dude, doy en uno! Los temas de Tetris nomás son de viernes a lunes Si, ya me lo perdí, si, ya, ya se acabó, Ismael ¡Atención! ¡Dude, what! Voy a apostar, coche, toma No, Gerard, mira, mejor apuéstame unos becerros Y me pasé por un vuelo ¡Detente! ¡No, te estás haciendo bolita! ¡Aaah! Oh, esto es malo ¡Eres un tipo de mierda! ¡Sí! Si logras primer lugar te va a ir becerros ¡Arre! ¡Donk, quítate, no me dejes ver! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! Obey Mario Fuck Mario Ah no Oh em die Bye 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 Ah no me hizo nada Muy bien Va para verme Si no logra en primer lugar me da los de cerros ¿Qué? Díptelo como Wario Tula Ya Push Rock Every enemy and character looks like Tangerine Three models like Spyro are excluded Tangerine and Tangibug look like Kabu instead Series season affected Pero la próxima porfa escribe por todo el Discord Diciendo que los eventos ya están acabando Sorry it's my hand Sabotage De hecho esto es apropiado porque ya son las 10 y media Así que ya puedo acabar el stream Oh Luigi y yo quedamos en primer lugar Dude eso es ganar Me vale Es la manera de volver a obtener el tema Si este Cuando hay otro evento Los temas anteriores se pueden comprar por 30 boletos Es como lo estoy haciendo para el Paper Mario Si no fuera porque el Wario te aventó la bola Yo era la bola Mira deja Justo ya voy a terminar el stream Así que Para que veas como está la cosa Bien Good Ver Oh nice Nivel 31 Mira vamos a salir Tetris No me sirve pensaba que ya lo había perdido hace tiempo No Si vuelven Espero que te tienes que esperar Igual ve consiguiendo boletos de 2 en 2 para conseguir 30 Pues si son como Bastantes días Ya eres B menos C Top box Identical to activate Infinity 1 Hardest 3 And more farm Oh damn Es Top box entonces Ve chaván Véngase Gerard Este es Marigolf Aquí es donde corto el stream de YouTube Bye bye